Buenos días, muchachos. Tal como habíamos prometido, hoy vamos a hablar de redes sociales, vamos a hablar sobre ciertas cosas que los hombres no colocan en sus redes ni nunca las colocarán. Ok, wow. A diferencia de las mujeres. Vamos a comenzar. ¿Por qué tú no me dijiste eso anoche? Vamos a comenzar con un hashtag muy interesante que muchas mujeres colocan en su bio. ¿Cuál? Isleña. ¿Isleña? Isleña, así es la tendencia. Lo primero es, si ya tú dijiste que eres dominicana, explícame una forma de ser dominicano y no ser isleño. Puede ser que sea dominicano de sangre. No, los dominicanos nacen donde quieran. Hasta Manhattan es una isla. Lo que pasa es que nadie que no nace aquí, aunque sea dominicano, pone isleño. No, no, no. Al contrario, hay que citarlo judicialmente para probarle que dominicano. Ahí están peleando con Machado. Machado jugó con nosotros, pero ya déjalo hasta ahí. Todavía la gente sigue sazonándolo a Machado. ¿Y cuál es el objetivo de ponerlo? ¿Entiendes? Yo cuando veo el hashtag isleña, yo me acuerdo de Marimal. Marimal costeñita soy. Marimal. Eso da un Hawái. Eso da un Hawái. ¿Entiendes? Eso da a Cancún. Un hombre no pone isleño, porque ¿para qué? Isleña, yo vivo en la saona. Sí. ¿Para qué? Isleña. Bueno. Bueno. Otra cosa que las mujeres lo ponen con mucho orgullo, sin embargo, los hombres nunca lo ponen. Leon y el chiste al micrófono. Sí, bueno. Ese estaba muy bueno poner al micrófono. Ya tengo miedo. Ya pasó. Ok. No, no te cohibas. No te puedes ir con los chistes que se te dañan por dentro. No, no. Otra cosa que los hombres no ponen es, por ejemplo, que las mujeres ponen es Proud Mom. Proud Mom. Proud Mom of Five. Madre orgullosa. Proud Mom of Two. Proud Mom. Sí. Si Anthony Río no ha puesto Proud Father of 28. ¿Por qué las Proud Mom siempre son of Two? No, ajá. Es que la que tiene cinco no está orgullosa. Ay, no diga eso. Eso es mucha mentira. Eso es mucha megaria. Yo soy papá de cuatro y no es un mérito. Estamos orgullosas de uno, no importa la cantidad, de uno, de dos, de tres, de cuatro, de cinco. De tres para allá son preocupación. Mira, Liz. Pero están orgullosas. Mi mujer tiene cuatro y ya no tiene redes. Ay, señor. Los hijos de tres para abajo, bendiciones. Y tú, guapo. De tres para arriba son preocupaciones. ¿Y por qué? ¿Por qué? No tiene tiempo para eso. No le han creado un Instagram a sus hijos. ¿Para qué? ¿Para qué? Proud Mom of Four. ¿Para qué? No da el internet para tanta gente. No, no, ni nadie. Ya cuando son cuatro, nadie está intercambio tampoco. No, no, ya no. Ya ven que tú vives de eso, eh. Las marcas no te dan intercambio después de cuatro. Ya es truco. Al que nada más tiene uno, todas las marcas le caen atrás. Albert Menas, Albert Menas, no tengas más. Ya. Que las marcas la me da hasta ahí. Las marcas no le dan intercambio a nadie. Con cuatro muchachos nunca. Otra cosa que los hombres no ponen ni pondrán es un candadito con una fecha. ¿Cómo así? Sí, sí. Las mujeres ponen un candadito y una fecha. Pero los 15 de marzo, pa. Que eso quiere decir que se casó ese día. Taken, no. Taken, no. Eso es para el compromiso. Ah, ok. La única forma que pone Taken es si el videojuego. Taken es si las mujeres lo ponen desde el compromiso. El hombre debería, yo entiendo que el hombre debería ponerlo. Debería poner en su bio la fecha de su compromiso. Tú lo pondrías. Para que no se te olvide. Porque el cabo no se lo olvide. Mira. Sí, eso. Sí, mi amor, pero sin ser machista. A nosotros las redes sociales nos han salvado. Facebook se lo acuerda uno. Mi papá cumpleaños y yo me acuerdo porque Facebook me lo dice. Pero ¿por qué tan difícil retener una fecha? Mi amor, es que con las mujeres no es una fecha. Está el noviazgo. Si fuera uno. El primer beso. No, no, porque uno olvida la fecha. Uno no olvida el compromiso. ¿Qué fue? Cuando te casas. Me te voy a poner la voz de mi votora para que me escuche. Habla tú porque tú eres la excepción de la vida. Yo dicen que yo no puedo hablar de eso porque yo no me he casado. Entonces habla tú. Cuando te casas. Sí. Ajá. Dale. De la doctora Simón. Esa fecha de inicio de amores o de noviazgo. Sí. Ajá. Ya se olvida. Ok, te menciono las otras. Tú lo olvidaste. Sí. Ok. Porque en mi casa no la han olvidado. No, no, pero tranquilo. La de noviazgo. Sí. Sí. Y yo ese día no la felicito. Me mira. No, pero, pero está bien. En serio. No, no, tú. Es que los extremos todos son malos. No, yo no seré así, mi amor. Ok. Todos los extremos. Vamos a darte la razón. Pon tú que la mujer haga borrón y cuenta nueva. Las de casados son peor primero. El día de la boda. Sí. Ajá. El día que vinieron del risol. Sí. No, no. Espérate. Claro. Yo te voy a poner fecha. Tú tienes que acordarte. ¿Cuál fue la primera comida? No, no, no. El día que vinieron del risol. ¿Por qué? Escúchame. Porque la mujer necesita fechas. No, no, no. Tú me escoces, pero no. Pero no es terminado. Liz, porque ese fue el día que entrenaron la casa. Es que tampoco es terminado. Pero por Dios. Te voy a poner más fecha. El pago de la casa. Sí. Es otra cosa. El colmado. ¿Qué es eso que tiene que ver? Fechas le estoy dando, mi amor. Espérate, eso es otra cosa. El pagaré de los muebles. El pagaré de los muebles. Los días que le toca la consulta a la mamá de ella. Sí. Todas esas son fechas, amor, ¿eh? Sí, pero eso no tiene que ver. Y hay que tener aquí con cuartos, porque las otras son de romanticismo. Esas son fechas con guardos. Esas son peores todavía.